¿Por qué qué? ¿Porque se fue? Sí, porque... Porque sí, porque... A veces el cariño no alcanza. Si no hay amor, no... ¿Para qué, no? No nos entendíamos y... Ya nos la pasábamos bien juntos. Me imagino. ¿Y vos que llegaste a Italia y que... ¿Qué novia dejaste? No, que nada, que ninguna, no. ¿Qué no? No, ni una. No creo nada. Vos no créeme. ¿Y desde cuándo vos? Fumando, pero acarrando esta porquería. ¿Qué es esto? Desde que me enteré que fumar es para la salud. Desde ese momento empecé a fumar. No, no, ven que soy hombre. Vos sos diferente. Vos sos mujer. Vos pasas... Vale. Lo que se siente por ser padre es otra cosa. Es como un parto. ¿Qué es parto? ¿Qué es? Si parto es lo que está haciendo tu mujer ahí adentro, que debería estar con ella como quesada. No, a veces no puedo estar ahí adentro porque me baja la impresión. ¿Qué impresión? Te cagás la facha. No digas, Quique. Déjalo, déjalo, petiza. Mirá, si este entra ahí adentro y ve salir la cabecita del bebé, Dios mío, se me desmaya el mamerto. Y de ahí hay que atenderlo a él. Lo que pasa es que yo mandé a Bebi en representación mía porque tiene el... ¡Uy, Quirapón! Acaba de nacer. ¿Qué dije? Créeme, porque la verdad no dejé de pensar ni un segundo en vos. Yo también. Te pensé todo el tiempo, no sabés lo que te extrañé. Tanto, tanto, tanto. Eh... Mirá... José. Esta vez déjame a mí. ¿Sí? Sí. Te amo. Como toda mi alma. ¿Te casás conmigo? ¿Sí? Sí, si no... Yo voy a saber entenderte y no... No hace falta que te digas nada. Ya está, sí. Cada uno sigue su... La compré en Italia y... Viste, el viaje en avión... No sabía si me la dejaban pasar, entonces me la tragué y... Me adelanto, como siempre. Claro que sí. Te amo. Yo soy solo un adolescente. No entraré. Yo soy solo un adolescente. Te amo. Yo soy muy fuerte. Yo soy muy fuerte. Yo soy muy fuerte. Es mujer. ¿Qué se parece? Kimberly es igual a la mamá Felicitaciones, Martín Soy abuela también ¿Sos abuela? Qué bueno ¿Qué pasó? ¿No vas a felicitar vos? Sí, ¿cómo que no? Felicitaciones ¿Qué pasa? ¿Qué haces fumando? Lo que pasa es que Constancia entró mucho antes que la monita La quirófana, no estoy preocupada Por aquí los hermanos ya van a hacer ¿Qué, qué, 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 qué Se queda muy linda la boquina ¿Viste lo que es? Esto lo ponen perro, no se caigan todos los perros ¡Ah! Que ya nació, es un varón ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tu varón! ¿Te lo contás? ¡8,500! ¡8,500! ¡8,500! ¡8,500! ¡Felicitaciones! Felicitaciones ¿Le puedo pedir algo? Sí ¿Lo puedo tutear? Sí ¿Sí? Sí ¡Ahora míngate, tuteo! ¡Aaah! 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 Hasta luego ¡Aaah! 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 Abe! ¡Aaah! ¿Qué me miras? Estoy mirando la postre más perfecta Y algo que no me quiero olvidar nunca en mi vida La mujer que más amo en el mundo Me dio una hija que es preciosa Es linda, ¿no? Felicitaciones, Rey Machito, grita, ¿qué pasó? Igual va a gocear, ¿eh? Ah, ¿sí o sí? Va a ser goceadora Ajá ¿Te lo dijo ella? Sí, adentro de la panza, no sabe la de piñas que me daba ¿Boxeadora entonces? ¿Vas a arcampear como la mamá? Entonces quedamos ya, ¿qué se llama? Isabel Como mi mami No, no, vine primero porque sabía que no te iba a venir a buscar nadie Porque sé que estás solo Y en una situación muy fea para vos, muy triste Te agradezco muchísimo El mundo exterior ¿Viste? Qué ruidoso Y segundo porque quiero decirte que Que podés contar conmigo como Como una amiga Ah, buenísimo Que podés contar con mi apoyo el día de hoy o mañana No, eso sí te lo tomo ¿Qué? Una apoyada me vendría bien Hace tanto que no siento un cuerpo de mujer ¿Con el corazón puede ser? Sí, sí, claro ¿Con el corazón? Venga, ese abrazo Ay, está Ahora me siento mejor Bueno Yo voy para allá ¿Vos vas para allá? Sí, me toqué para aquel lado